Tutorial fácil de tarjeta desplegable con giro por Mr. Washi-san Os he preparado un tutorial muy fácil y sencillo para confeccionar este tipo de tarjetas que como veis tiene un efecto pop-up y giro cuando se abre son muy divertidas con mucho movimiento y sorprendentes y mucho más fáciles de hacer de lo que parecen las medidas están traducidas a centímetros para que todo el mundo pueda seguir el tutorial tranquilamente y os traigo el truco de la escuadra que a mi me sirve muchísimo para hacer este tipo de tarjetas en un santiamen empecemos necesitaremos una cartulina un poco gruesa y cortaremos 3 rectángulos uno de 20x9, otro de 26x9 y un último de 30x10 cogeremos el más grande y lo doblaremos por la mitad marcaremos con un buril o con un bolígrafo que no tenga tinta, si no tenéis buril y doblaremos por la mitad nos ayudamos de una plegadora para hacer el pliegue perfecto esta es la base de la tarjeta cogemos el de 26x9, el mediano y lo doblaremos en cuatro trozos iguales así posaremos tres marcas a un cuarto, a la mitad y al otro cuarto ahora ya podemos doblar esta cartulina con una forma un tanto especial doblaremos por el medio ayudándonos de la plegadora y el siguiente doblez lo haremos de manera que haga un zig zag ahora lo veréis la forma tan especial que ha quedado una W cogemos el pequeño y marcaremos por la mitad longitudinalmente marcaremos el punto central con el mismo buril y aquí viene el truco de la escuadra cogemos una escuadra de manera que pase la diagonal justamente por este punto central rápidamente tenemos esta pieza marcada y lista para doblar doblamos por la mitad, marcamos bien este doblez central tiene forma de valle pues las dobleces que vamos a hacer para las diagonales van a tener forma de montaña unos hacia abajo y otros hacia arriba así será más fácil luego doblar esta pieza marcamos las dos diagonales con la plegadora y ya podemos darle forma a la pieza fijaros, levanto un poco la punta doblo los extremos y ¡tachán! una forma de flecha marco bien los pliegues y esta será la pieza que nos va a dar el movimiento este paso es opcional a mí me gusta hacerlo porque encuentro que queda mucho más ligero visualmente cortamos una de las alas y la ala opuesta solamente utilizaremos dos de ellas si cortamos las otras dos lo que conseguimos es una pieza móvil que gira en el sentido inverso así pues podréis escoger si queréis que la tarjeta se despliega hacia un lado o hacia el otro y ahora con un lápiz y una regla haremos unas marcas que nos ayudarán visualmente al hacer el montaje marcamos el punto central de la base de la tarjeta también cogeremos la pieza que tiene forma de W y marcaremos doblando las dos alas por la mitad de un extremo y del otro veis que está doblado también marcaremos el centro de la pieza en forma de flecha móvil ahora colocaremos encima de esta pieza móvil la pieza en forma de W la marcas que acabo de hacer en ambas piezas nos sirven para alinearlas y que quede todo centrado estos dos rectángulos que quedan son donde va a ir el pegamento empezaremos pegando la pieza en forma de flecha ponemos adhesivo solamente en el triángulo y la marquita que hemos hecho a lápiz nos sirve de orientación para situar la punta de la flecha y pegaremos en el otro triángulo es importante que esté muy centrado porque si no uno de los lados queda desplazado y la pieza desplegable podría rozar ahora colocaremos la pieza en forma de W poniendo adhesivo solamente en los rectángulos que hemos marcado la colocaremos muy bien centrada ayudándonos en las marcas que hemos hecho a lápiz y ya está tenemos listo el desplegable que funciona perfectamente rápido ¿verdad? ahora vamos a decorar recortaremos el papel decorado que vayamos a utilizar medio centímetro más pequeño para que quede un pequeño margen en este caso la cartulina que he utilizado de estructura es de un color berenjena con una tira de cartulina sobrante podemos hacer un cinturón que ayudará a mantener la tarjeta cerrada ya que tiene tendencia a abrirse y otro truco si cogemos la pieza en forma de flecha y la hacemos más fina de 7 centímetros de MC9 así que visualmente se notará menos el montaje se hace exactamente igual nos ayudamos de las marcas ponemos adhesivo en los rectángulos y aunque es más estrechita funciona perfectamente la decoración la podéis hacer al gusto os traigo algunas ideas por si os pueden servir de inspiración en este caso son cinturones de papel vellum con mariposas y si abrimos el interior vemos que he colocado algunas decoraciones de manera que sobresalen si el efecto dimensional es mucho más acentuado en esta otra tarjeta he puesto una decoración con mucho volumen en el cinturón en el interior también he colocado elementos decorativos que sobresalen para que el efecto pop-up se incremente y estos dos espacios que he dejado en la parte superior es para colocar el año que cumple el destinatario o destinataria de la tarjeta una felicitación de cumpleaños esta es quizá más femenina y esta es más austera y más masculina ¿Veis? con los mismos espacios para colocar los años esta otra muy delicada aquí no hemos dejado borde alrededor del papel decorado y la decoración es más austera también y con la decoración damos por acabada la tarjeta ¿Qué os han parecido estas tarjetas? ¿Verdad que son muy chulas? espero que os hayan gustado el tutorial muy sencillo paso a paso explicado y con muchos trucos que os permitirán hacerlo todavía más fácil y una estructura mucho más ligera y fina que se notará menos pero que funciona igual además os he presentado diferentes opciones de decoración ¿Cuál es la que más os ha gustado? seguro que tenéis una preferida la mía es la de la mariposa y la flor pero todas son bonitas además en futuros vídeos cogeremos esta tarjeta y la vamos a modificar haremos una nueva tarjeta diferente ya veréis no os hago spoiler porque si no se acabó la sorpresa espero que os haya gustado mucho el vídeo y si ha sido así deditos arriba y si todavía no estás suscrito al canal a que esperas suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todas las novedades nos vemos muy pronto en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto